Mira, estas personas nos tienen secuestrados desde las seis de la tarde. Nosotros somos trabajadores, somos libres. El presidente de la Cuarta Transformación dice que ya no hay sindicatos, que somos libres. Entonces, lo único que queremos nosotros es entrar a trabajar. Si ellos quieren algo, pues que lo arreglen con los patrones o los jefes, pero no tienen por qué secuestrarnos nosotros. No tienen por qué detenernos nuestra entrada. Nosotros estamos entrando, somos gente del Istmo, somos gente trabajadora, que vamos a entrar a ganar el pan para la familia. Somos gente que tenemos tres años, había mucho tiempo que no había trabajo. Estamos tratando de ganar un peso para llevarlo a la casa. No venemos a nosotros a hacerle mal a nadie. No venemos a hacerle daño a nadie nosotros. Somos gente de trabajo. Ahora este día, ¿quién nos los va a pagar nosotros? El sindicato no nos los va a pagar. ¿Quién nos los va a pagar este día perdido? A las siete de la noche, compañero. A PQS. Ahorita vienen los ingenieros. Pero ellos no tienen por qué venir acá a hablar con ellos, porque lo único que ellos quieren es dinero. Y nada más, nosotros venimos a trabajar. Yo soy de acá, es Alinacruz. Tenemos tiempo sin trabajar y apenas agarramos un trabajito y mira lo que nos hacen. ¿Cuántas personas están acá? ¿Cuántas personas están acá? No sé. Estos somos como quince. Quince personas, desde las siete de la noche están acá. Así es, afirmativo. ¿A qué regresaban ustedes? ¿A qué hora ingresaban ustedes? A las siete. ¿A las siete? ¿Y desde cuándo empezó su contrato de trabajo? Tenemos como quince días que empezamos. ¿Cuándo concluye? Hasta diciembre, el día último. ¡A las siete! ¡A las siete! Gracias.